A ver Itzel, ¿me cuentas un chiste? Sí A ver, ¿cuál es? Un día Pepito le dijo a su mamá Mamá, mamá ¿Recuerdas que me dijiste que mi hermano era un angelito? Sí, y lo responde la mamá Sí, y lo es Responde Pepito Pues lo vente por la ventana y no voló A ver, Betito, ¿tú sabes un chiste? Sí A ver, ¿me lo cuentas por favor? A ver, ¿cuál es? Dijo un pato a otro pato ¿Qué le dijo? Un pato a otro pato No me acuerdo, no sé qué es Estamos en pata Y llegamos a Chapala No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada Ve, mira, ya sí está lleno, mira Venimos en febrero Y no había nada de agua Mira ahora ¿Venme que antes podríamos caminar? Sí Sí, es tan hermoso Sí, es tan hermoso Sí, es tan hermoso ¿Qué le hizo? ¿Pasca de salameo? Sí, pasca de salameado Sí, pasca de salameado Bastante ¿Gualdad? Bacala ¿Cuáles son chistes? Tengo un salameado ¿Usted sabe tú ¿Esa no es? Si a la gallina No me engañas, aún no te bañas, pues tiene los ojos llenos de la gaña. Con el uniforme, sin el uniforme, era de mi hermano y me queda enorme. Le pido dinero para un recreo y me dice que traiga una noche de huevo. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Yuuu. ¡Vamos! ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos? Ocho. Ocho. Ocho nalgaditas. ¿Sí? Y Betito, ¿cuántos? ¿Dos? ¿Y tú cuántos? Ok, ya vayan a estar a dormirse ya. Ya no, ya. Ok. ¿Qué se ve? ¿Un parque allí? ¿Vamos a dormir? 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 No, gracias de aquí a ustedes. Gracias. ¿Ya está bien? Sí. Gracias. Agua de horchata. ¿Ya quieren salar, ahora sí? Agua de piña para ensalpa. La cervecita para las pachorrelas. Pastorelas. Las pachorrelas. Las pachorrelas. Las pachorrelas. Estamos a la casa de Chedita. Vengan pastorelas al pastor. Agua de horchata. Agua de horchata. Así se preparan. Salsita. la vida en méxico El pato es un pollo y es un pichonio ¿Aquí los pintan nomás? Los pintan ¿Nomás para que se miren diferente? Sí, andale Aquí andamos en el tianguis Tianguisuques Buenos días, ahora nos encontramos en Kaji Kaji, Kaji titran Pero desde que no podemos decirlo, Kaji Aquí andamos ahora grabando un video para el primo Tachis O de Ocier Mora En el YouTube Si quieren mirar el video, aquí va a estar abajo Que vamos a subir en el video también Ahorita yo le estoy ayudando a grabar el video Para su nuevo music video A ver Tachis Unas palabras ¿Qué tal está mi banda? Para que chequen los videos, estamos haciendo algo chido Para la banda que le gusta el rap Melódico papi, ya se la saben eh Pónganse bien alerta ahí, y suscríbanse al canal Ahí le pican a la campanita Para que estén viendo todo lo que vamos a estar sudiando El dios se hermana, arre ¿Qué tal? Ustedes síganle eh Un ganchito ¿Un ganchito? ¿Qué más? Una... Unas paletitas Unas paletitas Unos panecitos, mira Unas paletitas Unas paletitas Y una kawama Por favor Buenos días Aquí andamos otro día En Guadalajara, Jalisco En el centro Y ahora vamos al centro De Jalisco A ver que encontramos Me viene el chamele atrás Es a enojar Que hermoso Castillo Se cayeron las llaves Tengo un chingo de hambre Estamos en el centro de Jalisco Comiendo una Es camocha ¿Qué es camocha? Sí Son... Frutas Un coctel de frutas Un coctel de frutas Incluye Papaya Mango Manzana Melón Pepino Banana Plátano Guayaba Guayaba Sandía Fresas Piña De todo A la que nos guste nuestro lugar Estamos en... ¿Dónde está? Jalisco Paso de tecnología Ahora estamos en el centro de Guadalajara nochmal Ábrela Mira todos los ingredientes Unas noches Ahora aquí estamos en la ganadera Aquí en Jalisco Oh, shit. ¿Sabes lo que hace? ¿Tenemos que aplaudan? Se perdió un ritmo. Ni modo que no estiré el macho. Una cuadrinea en la individual para los tres primeros lugares. Así que, si se retiran, los locutores se podrán llevar su premio con toda comodidad. Así que vamos a la primera oportunidad de Corcho. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos en el avión, listo para volar Tienes un año mis ojitos It's 9.10 We're gonna go home at 11 We're gonna be in the United States We're gonna go to LAX Mi que? I like to let's fly, that's all I do now Saludos Look at the seats, premium, you see that? VIP We're gonna go to LAX This is Los Angeles, deseamos informarle que nuestro vuelo se encuentra lleno Le pedimos siria con cosas pequeñas, pesadas, laptops, bolsas de mano, colocarlas debajo del asiento frente a usted para dejar espacio en compartimentos superiores a su equipaje más grande Nos encontramos a lo largo del pasillo, si tienen alguna duda con gusto atenderemos, bienvenidos a bordo Bienvenidos A ver que nos dan de comer Chilaquiles 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 Un cafecito de boya Unos taquitos Un cafecito de boya Un cafecito de boya Desabrochado Y no Un cafecito de boya